¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Este mundo que enferma, con su puto sistema Y adicto a los corpiones y demás Paloma ya cansada, ya no mueve sus alas No tiene fuerzas, desde el dedo pasaré ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! En esta tela araña, que le llaman a España, circo mundial, que me sé, no hay tal igual. Paloma me derrumbó, cansado de este mundo, salto las ganas y las muertas pasaré, luchando contra el piro. Que nos ponen algo, con arombradas que hay que pedir a la inapapá. Gracias. 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 Gracias.